Actualización de Zeldan Nidle Agosto, cuarto de 2015 Zeldan Drazo Venimos de nuevo. Se están haciendo grandes progresos, en todo el mundo. Los veredictos contra la Cábala Oscura siguen acumulándose. La facción más importante, militar del mundo, se está acelerando su ritmo. Su tarea es unirnos y formular un plan para restar realidad las capas superiores restantes en el gobierno, la banca y en la ley. Mientras tanto, los que están en esta Cábala Oscura están en medio de la elaboración de su última gota, una serie de asociaciones comerciales internacionales. Estas asociaciones son en realidad una versión modificada de su nuevo orden mundial. Estos acuerdos han de ser falsos inventados por el levantamiento de Nesara y una serie de medidas similares en todo el mundo. En resumen, los esquemas de la oscuridad, de hecho ilusoria. En todas partes, aliados de las antiguas familias están totalmente preparados para anular estos acuerdos ilícitos. Mientras esto sucede, una serie de nuevas instituciones financieras mundiales están comenzando lentamente a flexionar sus alas. El nuevo banco BRICS y la IDIB chinos están empezando a cortar en los fines descritos por la Cábala para el comercio y el desarrollo. El proceso que ocurre en la actualidad a nivel mundial es mostrar cómo la necesidad mucho mayor para el desarrollo de infraestructura se puede lograr. La parte más importante es el progreso realizado para integrar militar del mundo en los aliados terrestres muchos proyectos. En la actualidad, el ejército está en espera de la llegada de un número de casos legales que les dan una razón constitucional para una intervención masiva en los asuntos de una nación. Un ejemplo es la Guerra Fratricida de los Estados Unidos de la década de 1860, que finalmente condujeron al asesinato del presidente Lincoln en 1865 y se continuó por la Cábala con extraña reorganización del gobierno de la capital estadounidense en 1871. Todo esto comenzó en silencio con la subida de la sociedad peregrino en 1820. Los fundadores de la Cábala en los años 70 y 17-17-80 buscaban un medio para ejercer plenamente su creciente poder, mientras Estados Unidos se convirtió en una nación. A su juicio, una guerra interregional total sobre la esclavitud era una manera de aislar a sus enemigos en el gobierno y en el momento oportuno lograr el control sobre el gobierno de Estados Unidos. Por 1913 esto llevó a una serie de cambios que abrió sus programas a una victoria completa. Es esta parte agresiva de la Cábala Oscura que a mediados 19 años 60 se había convertido en los poderes fácticos en América. Es este grupo de bribones inmorales, que es la principal facción de ser derrotado por nuestros aliados terrestres en todo el mundo. Al igual que su predecesor inmediato del siglo XVIII, se pensó que se trataba de permanecer omnipotente durante un siglo o más. La pérdida de sus amos, los Anunnaki, a mediados de la década de 1990 dejó abierta la derrota. Lo que hizo en el comienzo del nuevo milenio fue una estrategia por ellos para evitar su desaparición. Nuestra llegada en los años 1990 y el poder que ejercimos para contrarrestar esta serie de huelgas rápidas dejaron a esta Cábala agotado e incapaz de comprender plenamente lo que estaba delante de ellos. Esto proporcionó los medios para que nuestros aliados para reagruparse y comenzar su propio contraataque. Los resultados de la última década son la prueba de lo que es muy poco a suceder. La Cábala oscura está a la deriva y el uso de todos los métodos que trabajó para ellos antes de los Anunnaki fue. La oscuridad está viendo un fracaso secreto está repitiendo rápidamente en otra parte del mundo. Encabezando esto adelante es la urgente necesidad de un nuevo conjunto de realidades globales, lo que está causando el mundo para exigir de la Cábala un reconocimiento definitivo de su derrota. Y permitir una revalorización de una serie de monedas clave designados como paso previo a una global, y el fin de la moneda fiduciaria. Para usted, esta vez puede parecer que es muy frustrante. Simplemente pedimos que dejar de lado esto y reorientar en lo positivo. Muchos de los eventos que se están produciendo nuestros enlaces son parcialmente responsables de. Esta nueva realidad es para ofrecerle la libertad y una prosperidad que es permitir que para lograr esas cosas que siempre has soñado. Nos fijamos en su sociedad global y vemos que es en medio de un gran cambio. Los eventos están formando ahora esa promesa de tomar al fin por la Cábala y transformar como esta realidad se junta. Como se ha dicho antes, la verdadera revolución no debe ser televisada. Es ser una serie de eventos que aparecen de forma rápida y rápidamente influyen en la siguiente cadena de acontecimientos. Estas cosas son a golpes inicialmente. Para muchos, han de ser alegre. Relájese, y saben que estos eventos están muy cerca de la manifestación. Sé siempre dispuesto a hacer su parte en este gran aumento de la libertad y la prosperidad. En el momento derecho divino nos estamos preparando para hacer que nuestra apariencia y permitimos que sus victorias finales para manifestarse. Sé confianza y saben cosas buenas van a suceder. Bendiciones. Somos sus maestros ascendidos. Esta realidad está cambiando como la conciencia crece dentro. Todos los días, grandes energías desde el núcleo central espiritual llegan. Cada día, estas energías aumentan. Ellos están afectando tu aura y cada uno de sus cháulcras. Nos sorprende la forma en que estas energías están transformando poco a poco su cuerpo y llevar a cabo el ser interior que ha tenido que proteger desde su infancia. Tómese el tiempo cada día, queridos, para mirar a estos cambios y permitir que sus guardianes espirituales explicar lo que esto significa. Como se permiten estos mensajes a filtrarse, ves una historia que forma. Estos cambios son simplemente una de las maneras en que la gracia que da Creador está transformando su esencia física y permitiendo su ser interior para venir en alegría. Reclamar lo que eres. Deja que estas cosas pasan y utilizan la curiosidad de buscar lo que está detrás de esto. Mientras lo hace, la historia que se escucha es asumir un significado profundo. Esta es la vista previa de lo que eres para convertirse. Este movimiento a la plena conciencia es cambiar usted. El mundo en que vives está transformando también. Los que han gobernado este orbe desde su mudanza a la conciencia limitada están perdiendo su camino. Pronto, este cambio es acabar con este reino y dejar todo de nosotros listo para llenar el camino a nuestro sueño eterno. No regocijamos en esto, ya que sólo unos pocos de nosotros nos han permitido hacer este más espiritualmente perfecto viaje. Dejar caer estas formidables barreras es poner fin a larga mirada velada de la humanidad al cielo, y un sinfín de rumores incesantemente impreso por la oscuridad. Usted debe ser libre para mirar a su alrededor para ver y oír la verdad. Todas las falsas fábulas que conoces deben ser reemplazadas con los acontecimientos reales. Usted es finalmente escuchar los grandes mensajes de los grandes profetas del Señor. Estas cosas que vienen a excitarnos y sabemos las grandes responsabilidades que nos da el cielo. Usted se encuentra en la última a sentir las bendiciones sagradas y llenas de gracia del cielo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gozosamente nos estamos preparando para sus lecciones. Los que tan gratuitamente dominio sobre ti que te han manipulado. Esta mala dirección debe ser transformado. El gran Señor de los cielos está enviando energías gloriosas. Este va a ser el telón de fondo de lo que vamos a decir. Tenemos en nuestro poder herramientas especiales que muestran cómo la historia que realmente sucedió y por qué. Tenemos un total de nueve lecciones para darle. Cada uno de ellos está construido para soportar una gran historia moral. Estas historias son para enseñarle una nueva manera de aprender una serie de verdades morales sagrados. Todas las religiones del mundo, en el fondo, están en paralelo entre sí. Las diferencias son de origen humano. Grandes historias fueron cambiadas por los poderosos y se utilizan para que dividir entre vuestros hermanos. Este es un momento para la unidad. Es un tiempo para que todos puedan ver cómo una gran historia con sinceridad y hijo puede unir, en vez de que se dividen entre sí. ¡Osana! 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 Hoy hemos continuado nuestros mensajes semanales. Esté preparado para amar y aceptar a todos. Esté preparado para dejar de lado ningún odio y lógica y ser uno en esta gran unidad. Mucho está dispuesto a pasar. Este reino ha ido al precipicio y el tiempo llega para restablecer nosotros mismos de nuevo. ¡Sepan, queridos, que el suministro incontable y la prosperidad interminable del cielo son de hecho el suyo! ¡Que así sea! ¡Selamat Gajun! ¡Selamat Ja! Sirio para sean uno. ¡Y estén en alegría! ¡Sí! ¡Selamat Gajun! ¡Selamat Gajun! ¡Selamat Gajun! Gracias.